...cultura, porque hay muchos que ya dejaron la cultura que les correspondía, la dejaron de lado. Entonces nosotros estamos tratando de volver a integrarlos nuevamente. Perfecto. Muy bien. Bueno. Hola, andamos visitando acá la feria. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Ortiz. Ustedes representan a San Antonio. ¿Qué tipo de artesanía le hacen ustedes? Bueno, yo trabajo en la rodillería. ¿Ya? Hay todo tipo de metales, metales y muy preciosos. Ya, ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo te dedica esto? A ver, como ocho años. Ocho, joven. Ya, ya, perfecto. ¿Podrían mostrar alguna cosa, digamos, más importante? Bueno, no, esto no es del Perú. Ya, ya. ¿Alguna cosa de lo que ya tú haces? Para que salga en la cámara. ¿Ese es un collar? Claro, es un trabajo, una máscara en bronce y alpaca. Mucho más para hacer la cámara. Es un collar con bronce, alpaca y lapin lazuli. Ya, ya. Que representa algo así como las culturas pasadas. Ya, ya. Perfecto. Trabajo harto la piedra. Ya, ya. ¿También? ¿También es tuyo? Claro. Eso también está acá. ¿Aretas? ¿Aretas? Ya, ya. De diferentes formas. ¿Qué tipo de piedras son estas, por ejemplo? Esta es cerámica de Ecuador. ¿De Ecuador? Claro. La hacen los índios tabaleños. Ya, ya. Como también hay del Perú. ¿Cuál es del Perú, por ejemplo? Esta. Trabaja mucho el paisaje, el antiplano. Ya, ya. Representando su cultura. Ya, ya. ¿Eso podríamos echarlo hacia la cámara? Eso tú lo haces tú. ¿Viene así la piedra o tú la realizas? No, esta es la... No, esta es la... ¿Tú la decoras? Está bien. Esta es la piedra del Perú. Ah, del Perú. ¿Viene así? Claro, viene así. Ah, ya, ya. Perfecto. ¿Tú la insertas, digamos, dentro de la arete? Claro. Ya. Es que me gusta trabajar con cosas diferentes en lugares, no tan puro lugar. Ya, ya. Pero se trasciende a todo tipo de lugares. Ya, perfecto. Como piedra de la Isla Pascua. ¿Cuál es de la Isla Pascua, por ejemplo? Ya. Este se llama Occidiana. Occidiana. Es una piedra volcánica. Ya, ya. Piedra volcánica. Pero, de acá está... Está lapidada, está trabajada, ¿no? Ya, ya. Ahí está pulida, también. Claro, ahí está pulida. Y se ve más brillante, ¿eh? Ya, ya. Bien. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo le ha ido hoy hasta el momento? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Está buena la música de fondo. Esta había estado en todas las pérdidas. Está grabando. Está grabando. Está grabando. Ya. Bueno, ¿puedes ponerte la margen de Chambullón? Ya. Mira, ahí está pulida. Ya. Y acá, con nuestra música autóctona, encontramos a otro de los artesanos de esta muestra artesanal en plena labor. Vamos a tratar de conversar con él. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Franz Muñoz. ¿Usted es de Rancagua? De Rancagua en estos momentos vengo viajando desde el norte con la cultura inca y dieguita. Ya. ¿Pero en qué parte vive usted? Acá en Rancagua actualmente. Mire, qué bien, ¿eh? Qué bueno que usted haya podido traernos acá un poquito de esta cultura dieguita que no es muy conocida para todo el mundo. ¿Usted se dedica a pintar o a elaborar el plato? En general, es todo un proceso. Primero, se elabora el plato, se elaboran los cacharros, se diseñan al prototipo como eran antes y se dibujan dentro de los diseños tradicionales que tenían ellos. ¡Gracias!